Música Que bien, Giorgio Dele, que rico, que rico Está bien, bien, hágalo Hágalo que respete, hágalo que respete En la cara, en la cara, dele, dele, papi Hágalo que respete, hágalo que respete Hágalo que respete, hágalo que respete 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 Dele, Mar, dele, Mar No se deje, loca Vamos, duro Dele, Mar Dele, Mar Dele, Mar Buena, Giorgio, buena 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 Mierda Buena Mierda Buena Mierda El Mar Buena Mierda Buena Mierda Estan Juan ¡Enójete! ¡Enójete! Venga, vamos a verte, vamos a ver. Bueno. ¿Y Giorso ya no va a seguir, Giorso? ¿Y Giorso ya no va a seguir? Y en casa, más, en que bruto, más. Jugando de Goku, el psycho, ¿no es? Parillo de Goku.